Venga, hoy sin tonterías que tenemos un montón de cosas que hacer Muy buenas a todos, soy Juan Danza y si hay que extraer un nuevo vídeo como este vídeo de los chicos Hoy os traigo todas mis camisetas de la temporada 2018-2019 Cerramos hoy ya esta temporada, además coincide con que ayer empezó, bueno mejor dicho el viernes empezó la primer lead Es decir, ya empezó la temporada 2019-2020 y aquí en el canal realmente empezó la semana pasada con el vídeo de la Roma Que por cierto tenéis aquí, pero el caso es que os traigo todas las camisetas Hace poco un suscriptor me pidió que se le podía enseñar toda mi colección de camisetas Y entonces decidí organizar un poquito el canal, tenéis un montón de listas de reproducción Camisetas, o sea, review de camisetas de la temporada 2017-2018, 2018-2019 que ha sido esta Y el grado ya 19-20 que está ahora mismo la de la Roma También tenéis una lista de reproducción en la que va a ir este vídeo en la que tendréis todas mis camisetas Toda mi colección y los 5 vídeos creo que es con este que he hecho de todas mis camisetas Y más, vamos a empezar, las camisetas que hay en el canal las habéis visto todas, menos una que es con la que vamos a empezar La primera camiseta que os quiero enseñar es esta camiseta que llevo de la Fiore Que realmente no es una camiseta de fútbol, pero sí que es una camiseta de entrenamiento Que me la he comprado en Classic Football Set Que es una camiseta original de entrenamiento, de Lecoc Sporting para la Fiorentina Y la verdad que es una camiseta apretada, es una talla L, o sea, me queda un poquito grande Pero me gusta mucho, queda apretada, nunca les he enseñado en el canal porque es de entrenamiento Y como digo, estas dos que me he comprado, que son las dos primeras, son originales De Classic Sport Set, esta no es, como digo, de jugar Pero esta que tenemos aquí, que también es morada, sí que es de jugar Y sí es la camiseta que vestió el Stoke City La vi en el FIFA, ¿vale? O sea, empecé a jugar al FIFA Me la puse porque me tocó y me gusta mucho nombrar y me la puse Y dije, esta camiseta me la tengo que comprar Empecé a buscar en DHBit y no la encontré Entonces dije, bueno, pues me la voy a comprar en Classic Football Creo que fueron 16 libras Porque ya había acabado la temporada prácticamente Macron no es una marca muy cara y el Stoke tampoco es un equipo muy conocido Y como esa página es inglesa, pues sí que tiene muchas camisetas de este estilo Tiene aquí la etiqueta y todo, ¿vale? Entonces está muy bien porque es original Y está bastante, bastante bien No sé, si queréis la podemos comparar Si queréis la podemos comparar con una camiseta falsa De Macron también, evidentemente Y vemos los fallos Se ve muy, pues, de muy buena calidad Y un equipo que, bueno, no es que siga mucho Pero los colores me gustaban bastante Pero estoy bastante contento con la compra Como digo, aunque todavía ni la he estrenado Y ni la había traído al canal, ni la había comentado Y aquí la tenéis, la camiseta del Stoke City A partir de aquí sí que ya son camisetas que he enseñado en el canal Traigo la camiseta del FC Barcelona Primera equipación Aquí Nike decidió, pues, meter estos bastones bastante más delgados Publicidad en blanco y estas también La camiseta no es de versión jugadora Yo creo que esto fue un fallo que cometí Pero bueno, el escudo se ve así un poquito falso De DHgate como todas Y bueno, pues me la compré evidentemente de Leo Messi Porque dije que quería tener una camiseta de Leo Messi Y tenía que traerla al canal y todo Entonces tenéis el vídeo, como digo, en la descripción Si os queréis meter, pues encontraréis una lista de producción Que pondrá review camiseta 18-19 Pues esa es Y aquí estará la del Barcelona Un vídeo que la verdad es que tuvo bastante éxito Me lo esperaba también porque era el Barça Fue uno de los primeros del año pasado Estaba bastante contento con tener por fin Una camiseta de Leo Messi No estoy siguiendo ningún orden Por eso del Barcelona, pese a que tengo la tercera Que ahora la veréis Nos vamos a ir al Español Que es como su equipo rival También de Barcelona Español de Barcelona Camiseta Kelme Una camiseta bastante básica Con la franja esta aquí bastante grande en azul Las dos en blanco Me gusta muchísimo más Pero muchísimo más La camiseta del Español de este año De 2019-2020 Es casi la misma equipación Solo que no meten este reborde azul Que me opinan Queda espantoso Las líneas tienen aquí como un relieve Y figuritas O sea, un patrón Está mejor Y la camiseta, pese a que no es fea No es de mis favoritas Lo que pasa es que me la tenía que comprar De Guley Que era un jugador que me gustaba mucho Antes de llegar al Español Yo soy un poco friki Seguía un poquito Tampoco me voy a flipar Seguía algún partido de la Liga China Y la selección de China Sé que me he visto todos los partidos De la Copa Asia De China Y Guley evidentemente Era el mejor jugador Y quería tener una camiseta suya Estaba a puntito de comprarme La de Shanghai Ship Y de repente en el mercado de invierno El jugador chino llegó al Español Y dije Si o si me la compro Con el número 24 Este año estoy pensando Si compréme la de Melendo De Borja Iglesias Tendré más por la segunda o la tercera Que la verdad es que están muy muy bien Pero bueno Ya tengo una camiseta del Español este año Siempre me gusta ir incorporando Nuevos equipos A mi colección de camisetas Del Español no la tenía Tampoco tenía la de Guley Y mira Pues dos por uno Vamos con una de las últimas adquisiciones Camiseta de Perú Maratón en dorado Con esta franja en negro La segunda equipación Evidentemente Paolo Guerrero Es una camiseta que habéis visto hace poco En el canal La tenéis también como digo por ahí Para la Copa América Una Copa América En la que Perú destacó muchísimo Quedó segunda Quedó subcampeonata a perder Contra Brasil 3 a 1 Y Guerrero Hice un gran campeonato Y bueno Vi la camiseta Sabía que tenía que tener Alguna camiseta de Copa América Para mis seguidores sudamericanos Y por también hacer contenido Para vosotros y para el canal Y decidí comprármela Y decidí comprarme La de Perú Porque me encantaba La verdad Este negro Este rojo Este dorado Evidentemente Paolo Guerrero Es una leyenda del fútbol Ya no solo de Perú Es una leyenda del fútbol Y por eso tenía que tener Una camiseta suya Y bueno Pues decidí comprarme la de Perú Y como digo Hace poco hice la review Así que Si no la habéis visto La podéis ver en la descripción Tenéis el enlace Vamos con una de las mayores decepciones De esta temporada No porque la camiseta sea mala De mala calidad Porque es china Si que es verdad Que no tiene la mejor calidad del mundo El escudo se ve mucho Esta también la hubiese comprado En versión jugador Pero bueno Camiseta de Valencia Para el centenario Si o si me la tenía que comprar Porque Valencia se metía en Champions Después de muchos años Porque era la camiseta del centenario Sin nombre y sin número Algo que me arrepiento un poco Pero bueno Me tenía el puesto de parejo Sinceramente Pero bueno Camiseta Adidas En dorado Si el ajudo en dorado El resto es todo blanco Bastante básica Edición de la Champions Eso sí Cosa que me alegra bastante Pero me gusta más el trabajo Que ha hecho Puma este año Para la Valencia Quitando la zona de equipación Que no me gusta absolutamente nada Adidas es algo Que no me entusiasma Y para la Valencia Sinceramente La camiseta del centenario Me parece bastante suena Bueno Vamos a hacer un pequeño varón Hay mucha gente que me decís Que hablo demasiado rápido En los vídeos Y es verdad Pero es para que el vídeo Se haga lo más dinámico posible Que os entretengáis más Y porque tengo hoy Estoy viendo 300.000 camisetas Y no me va a dar tiempo Y no quiero hacer un vídeo De 20-25 minutos Entonces Vamos a ir hablando rápido Y a lo que haya Os acostumbráis Y si queréis Pues ponéis el vídeo A 0.75 Que es lo que se puede hacer Camiseta de Chile Sí que es verdad Que esta no es de la temporada 2018-2019 Bueno Sí y no Porque es para el Mundial 2018 Al que finalmente Chile no asistió Camiseta de Nike Muy básica Hace nada Hice la review Entonces la podéis ver también Roja Con los detalles en azul Y me la compré a Alexis Porque como ya mencioné En dicha review Es un juego que siempre me ha gustado Sobre todo en el Arsenal Y bueno pues Quería comprarla también Como digo La de Perú Y otra más Y decidí comprarme la de Chile En este caso tenemos la selección francesa Una camiseta conmemorativa De los 100 años Es decir Del primer siglo Que cumple la federación francesa de fútbol La hice Nike Se puso el Nike en azul Toda la camiseta también En el mismo color Y en dorado Pues vemos el escudo De la federación francesa El símbolo de que ganaron El último Mundial Y como no Mbappé con el número 10 Uno de los jugadores Que más promete a mí Que más me ilusiona Eso yo es que lo veo y flipo Es como el nuevo Ronaldo No Ronaldo No Cristiano Ronaldo Sino Ronaldo el antiguo Yo tampoco tuve la suerte De verlo en su mejor momento Pero no sé Mbappé la verdad es que me flipa La camiseta cuando la vi Dije esta camiseta Va a caer seguro Porque este azul No sé Me gusta muchísimo el color azul Y este en concreto Me flipaba Y con el dorado Pues creo que queda bastante bien Camiseta además conmemorativa Que siempre mola tenerla Porque son ediciones especiales Y como digo Pese a que esta sea falsa Pues sí que no sé Sí mola tenerla Y con el cuello además este Que le da bastante glamour Francia ganó hace un poco el Mundial Pues qué más se puede pedir Esta camiseta no recuerdo Ni cómo me la compré O sea Creo que vi una oferta Bastante suculenta De esta camiseta Player version de la Juventus Las camisetas player version Son mis favoritas Siempre han sido De Champions Y dije Pues venga Por el precio que vale Me la voy a comprar Player version como digo De Cristiano Ronaldo Evidentemente si habéis Estirado a Messi Tiene ojeta era Ronaldo Y es una camiseta Que pese a que no me gusta Mucho el diseño Me gusta más La de este año yo creo Incluso Bueno la de 2000 La anterior era esta Sí que me flipaba No sé a la cañones Porque ya Son tantas fechas en la cabeza Que me olvidó La 17-18 creo que era Que tenía el jeep No lo tenía en la caja Y eran más rayitas y demás La primera con el ejudo nuevo De hecho creo que fue Y esa camiseta me encantaba No me la pude comprar al final Sé que se la compró mi hermano Yo me compré esta En versión jugador Y la verdad que estoy muy contento Con la compra Porque como digo La versión de los jugadores Me flipan Y en este caso creo Hice la buena compra Solo por eso Porque versión jugador Cristiano Ronaldo Que es un jugador Que tampoco tenía en mi armario Y que quería tenerlo Y además el mismo año Que Leo Messi Así que como digo Estoy muy contento Con esta compra De la Juventus En versión jugador Que también como digo Tenéis el enlace Al vídeo en el canal Bueno esta camiseta Me salió gratis La camiseta del Inter Segunda Con esta textura Como de serpiente La verdad es que mola bastante Y combinando el negro Y el azul Que son los dos colores del Inter Evidentemente Me la decidí comprar de politano Y no se va a ver apreciar en cámara De hecho hay veces Que no se aprecia bien En la review Con todos los recursos que hice Pero el politano Y el 16 Son dos colores distintos Cuando debería ser el mismo Entonces el vendedor de HGIT Me devolvió el dinero Y la verdad es que bueno Pues al final es una camiseta Que me pongo poco Porque además es una talla M Pero es demasiado grande Y como digo No me tenía convencido el material La camiseta Me la compré al principio Porque la veía chula Pero luego Tampoco es que sea muy guay Politano sí que es un jugador Que me gusta bastante Y me alegro de darme lo comprado de él Y no de Icardi Porque Icardi se va a ir De hecho ahora hablaremos de Icardi Y bueno Esto me encanta Lo de la serpiente aquí Que es el logo antiguo del Inter Y bueno Camiseta sin más Esta pues por tenerla ahí Porque como digo el material Como es falsa Pues tampoco es que sea mejor Bueno Esta entra en mi top favoritas Que dentro de poco haré un vídeo De cuáles son mis 5 o 10 camisetas No lo tengo de Claro Favoritas de todas Esta evidentemente entra Porque camiseta del Inter Mi segundo equipo actualmente El segundo equipo que más sigo El segundo equipo que más me gusta Sí que es verdad Que el diseño Tampoco es que sea espectacular ¿Vale? Vemos una camiseta Pues eso Nera churra Con las mangas en negro Y luego sí que por la parte de abajo Vemos como un patrón de serpiente En la review lo podéis ver mejor Icardi que es mi jugador favorito O mejor dicho era Porque se va a ir Del Inter Milano No va a jugar Ya la han quitado el 9 Así que Y en versión jugador Entonces ¿Qué quiere decir? Pues que se junta eso El Inter Icardi Camiseta en versión jugador Buen material Buena textura Un diseño que sin ser el mejor Creo que me gusta un poco más La de este año Me encanta la verdad O sea Los chinos han hecho muy bien El color negro y el azul Este color es que no está muy bien hecho Así que es verdad Que el negro es más fácil Y ese versión jugador Pues no tiene ningún fallito Y como digo Esta entrará en mi 3.5 De camisetas que más me gustan Y vamos con la camiseta Del Madrid Galáctica Ya sabéis que con esta camiseta Tuve problemas Que se me fue esto Y ya se me ha vuelto a ir Tendré que plancharlo Hice un vídeo también en el canal Que por ahí lo tendréis Una camiseta que en cuanto a material Es bastante No falsa Sport y Adidas Se asociaron por así decirlo Para hacer esta camiseta Y por ello se hizo Y por eso pues bueno Me ha gustado bastante Todo el tema de los galácticos Yo lo viví en mi infancia Cuando en Madrid empezó a fechar Pues eso A Beckham, a Figo, a Ronaldo Y me gustaba eso Me mola un montón Como queda la camiseta Así que es verdad Que el material como digo No porque sea china Que también Pero sí que se podía haber hecho mejor Se podía haber hecho una camiseta Con la que jugar Como sí que se ha hecho este año Con la segunda equipación del Madrid Que posiblemente me compré Y bueno pues sí más Una camiseta que como digo Tuve fallos con ella Es bastante grande Es una S Pero es que da bastante talla Entonces tampoco me la pongo mucho Y eso es lo que hay Como os he dicho antes Soy bastante fan de la selección china Ya os explicaré en un vídeo Por qué no es el momento ahora Y esta camiseta en negro Con todo este rollo de los dragones Me flipaba Ahora la han hecho como en blanco Y a mí en blanco no me gusta Con este amarillo verde flúor Que sí que es verdad Que podría haber sido mejor Pero bueno No me la compré de Guley Al final porque como quería Que me saliese un poquito más barata No me la compré Me compré una talla S Y al final la cagué Porque casi no me vale Pero es una camiseta que me encanta Me flipa Tenía que haber comprado En versión jugador Pero claro Es una camiseta de la selección china Que no mucha gente se la compra Pues no había versión jugador Pero esa camiseta En versión jugador Una talla de mi de Guley Hubiese entrado también En mi 5 favoritas seguro Porque en cuanto a diseño Yo creo que es de las que más me gusta Vamos con un equipo Que lo está haciendo muy bien Nike Esta vez con Air Jordan Y el Paris Saint Germain Ya sabéis que el Paris Saint Germain Está siendo el equipo Como más de moda Más tipo Junto con el City Yo creo Por el tema del dinero Pero también yo creo que Da un paso más que el City En cuanto a marketing En cuanto a venta Ropa más urbana Todo el mundo Y no son la gente Que le gusta el fútbol Y esta camiseta Está bastante bien Me la compré en versión jugador Cosa que hace que sea Aún más espectacular yo creo Y me la compré evidentemente De Kylian Mbappé Como digo Uno de mis jugadores favoritos Y tenía que tener esa camiseta Hay mucha gente que le gusta más la negra A mí me gusta más la blanca Así que es un poco más sucia Es decir Se puede manchar más Y a la larga Se te puede desteñir o algo Pero la camiseta me parecía preciosa Y como digo En versión jugador Las camisetas es que Si podéis tío Compráosla en versión jugador Porque da un toque más A la camiseta Y a mí me encanta la verdad Bueno Sé que esto es un poquito extraño Pero tengo que cambiar de postura Porque ya el brazo Se me está cansando Son muchas camisetas No estoy acostumbrado a grabar Con este brazo Siempre grabo aquí Pero por tema de luz Pues lo tengo que cambiar En el caso Normalmente tengo camiseta De Manchester City Esta camiseta tiene una historia No sé si la llegué a contar en el vídeo Y es que En vez de mandármela a mi casa Se la mandé a casa De un amigo o de una amiga Y me la tuve que mandar desde Barcelona Tuve que pagarle el envío de más Luego la camiseta En cuanto a material no es la mejor Pero bueno Camiseta del Manchester City Siempre he querido tener Una camiseta del Manchester City Pero una camiseta morada De color favorito Con esta tira naranja Que me gusta bastante De la Champions Sin ningún jugador Cosa que me arrepiento de haber hecho Pero bueno Este año caerá Una camiseta del Manchester City La primera seguramente Con un nombre y número y demás Y bueno pues como digo Una camiseta que Tiene esa historia Y me mola por esa historia Porque me hace recordarme De esa amiga y de ese amigo O bueno De ese amigo y de ese amigo Bueno Conocido Y luego la camiseta mola Tiene este El escudo está hecho como raro Pero por lo visto es así Me lo dijisteis en el vídeo Yo pensaba que era un fallo Y bueno pues Sin más El patrón este como de las vistas De Leti Hat creo que era O de la ciudad de Manchester No recuerdo bien Porque me preparé la revista En su momento Pero ya no me acuerdo Y una camiseta que Bueno me pongo de vez en cuando Pero tampoco es de mis favoritas Vamos con la camiseta del Real Betis Una camiseta que pedí por un amigo Me gustó tanto que decidí También pillármela Evidentemente dejo aquí Vino mal Porque aquí como el 17 Se solapa con las líneas El vendedor me hizo una rebaje Quedó bastante bien Esta camiseta me gusta mucho Porque capa Viste con el logo de capa O el isologo como se llame Este año ha cambiado Viste ahora con la tipografía de capa No hay publicidad Cosa que me gusta bastante Aquí pone lo de man que pierda Las rayas Todo La forma que tiene Para ser china está De una calidad muy buena He pedido ya la de este año Para un amigo La verdad es que también Tiene una calidad excelente O sea los chinos Las camisetas del Betis Las hacen genial la verdad Y como digo Una camiseta que recomiendo muchísimo Tanto esta como la de este año O sea la 18-19 como la 19-20 Porque son camisetas Que son muy 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 bonitas Y el Betis A no ser que sea del Sevilla Es un equipo que casi seguro Te caiga bien Han quedado menos camisetas En este caso Traigo la camiseta del Granada Herrea Una camiseta que no me gustó Absolutamente nada A mi tampoco Que me guste mucho Con el trozaco este en rojo Luego en blanco Luego en rojo Luego en blanco En rojo Pero desigual Solían ser más finas No sé Una camiseta que pedí para mi padre Porque de pequeño Siempre quiso tener una camiseta del Granada Y yo se la vi Y dije pues mira Se la voy a comprar Con estos detalles azules Mi padre no sigue mucho el Granada Así que se la compré Sin nombre y sin número No sale un aparato por eso Y luego con las líneas estas Que tampoco sé que vienen a simbolizar No sé si me lo dijisteis en el vídeo Pero es que ya ni me acuerdo Y una camiseta del Granada Que me dijisteis Yo sí que el escudo viene bastante mal Yo pensaba que venía bien Pero me han dicho que es muy falsa No he visto una original Así que no lo sé decir El caso es que bueno Pues eso Para mi padre Para ponérsela una vez al año igual Pues está bastante bien Ya os digo yo Que este año No me va a pasar lo del año pasado Que me ha pasado con el City Y que me ha pasado con el Celta Me la he comprado sin nombre y sin número Cuando esta camiseta Debería aquí poner Yago Aspas Pero bueno Este año lo solucionaremos también Y una camiseta morada Con rosa Que son dos Dos colores que me flipan O sea que combinados me encantan Lo único que el rojo Me chirría con el rosa Pero bueno El escudo del Celta es así Y me la tenía que comprar Si o si por eso Es la camiseta de Condivo 18 Es decir Es una camiseta de patrón Es una camiseta No de patrón O sea Tiene el patrón de Condivo 18 Que lo usan muchos equipos Que es a lo que iba Como de catálogo Por así decirlo Como este año La primera equipación del Celta Que es Tiro 19 Que bueno Está muy aburrido de verlo El Condivo 18 Camiseta mía Tenía que llevarlo Y en este caso Era la del Celta No me la he comprado con Yago Aspa Me fastidia bastante Pero bueno Camiseta que me gusta bastante Si que es verdad Es una talla S Pero da muchísima talla El material es demasiado pesado Y da bastante calor Por eso ahora en verano Casi esta camiseta no me la pongo Más para el invierno Y no sé Del Celta de Vigo Moradita Sin nombre y sin número Y una camiseta que como digo Al ser morada y rosa Me gusta bastante Bueno no la había hecho La del Barça Pero al igual que esta camiseta La que vamos a ver ahora Era una camiseta Que no me la compré yo realmente Sino que fue una colaboración Con una marca de camisetas Que me contactó Que ya no está Y les dije que me enviaran tres Y me enviaron esas En este caso Tenemos la camiseta Del Manchester City Con estos tonos azul y verde Que son dos colores también De la ciudad de Manchester Creo Como digo Si me equivoco Voy muy rápido Y se me olvidan las cosas Evidentemente sin nombre y sin número Pero si que tenemos El parche de la Premier En dorado Porque el City Pues evidentemente ganó La anterior liga Una camiseta que en oscuro Está muy bonita Ya sabéis que hay pocos equipos Que he visto en oscuro Y la verdad es que mola Con estos colores Como digo El verde y el azul A mí este año La camiseta del City Las segundas equipaciones La segunda creo que sí Que no estaba mal También creo que era oscura Pero la tercera esta que han hecho Con el degradado en rosa y amarillo No me gusta mucho Esa camiseta o te gusta O la odias En este caso A mí no me gusta absolutamente nada Y esta sí que me gusta También la tercera del City El año pasado Me faltaba la primera Que ya me la compraré En la siguiente temporada Pero bueno Como digo Pues era una colaboración El City era un equipo Que siempre me ha despertado Un poco de simpatía Y la camiseta me gustaba bastante Y dije La otra equipación que se sumaba La del Barça y la del City Y la del Liverpool Otra morada Podría hacer un vídeo yo creo Un día enseñando Todas las camisetas moradas Que tengo Que tengo un montón Se han atacado mi color favorito Con estos detalles en naranja Es el mismo patrón Que la primera equipación Es decir El mismo diseño Por así decirlo Que la roja Y sí que es verdad Que al principio me gustaba más En foto me gustaba más Luego me llegó Y es una camiseta que Bueno Tampoco me la pongo mucho Porque no es de mis favoritas Tampoco vino con nada O sea Sin nombre y sin número Con lo del 96 aquí Que lo ponen de hace ya bastante tiempo Y una camiseta pues eso De New Balance Que sí que es verdad Que siempre me gustan De New Balance Porque es una marca Que me gusta bastante Aunque este año No estoy de todo contento Moradita como digo Lo de té es en naranja Y bueno Pues como digo Tampoco me la pongo mucho Pero bueno Es una camiseta que me salió gratis Al fin y al cabo Y estoy contento también Porque una marca me haya contactado Y pues sin más Vamos con otra de mis camisetas fetiche Camiseta del FC Barcelona Otra que entrará en el top 5 Me la compré de Dembélé Porque no sé En esa época era muy hateado Y metí algún controgol Y yo decía A los haters que se fastidien No es que me guste mucho Dembélé O sea, me gusta Pero me gusta que un jugador Que ha sido muy criticado Consiga como Hacer ver a la afición Que no era tan malo Por así decirlo La camiseta me gusta bastante Además coincide con que Cuando me llego Fui a Barcelona yo A hacer un viaje con mi novia Y como siempre digo Esta camiseta me recordará También a ese viaje Porque por aquí está El ensanche de Barcelona Todo el tema de la ciudad Y el color este No lo suelen llevar muchos equipos Mola bastante El Barcelona monocromático Algo que nunca se había visto Con estos colores Es de la Champions Y como siempre digo Versión jugador Es algo que le da ese toque Así que es verdad Que la publicidad es en negro Ahora que veo esto Y el Nike Ahora que veo Cómo queda el negro Sobre el salmón este Es el color rosa salmón Creo que hubiese quedado mejor Tanto el Nike Como la publicidad en negro Pero claro También el escudo Es así monocromático Esta camiseta me gusta un montón Y lo que siempre digo Y me repito Que si haber hecho un jugador Le da ese toque Que te hace Que te hace ser distinta Porque pese a que es falsa Que es China Está muy bien hecha Y parece original Y ya vamos con las tres últimas Equipación de Real Madrid Primera equipación que traje al canal De la temporada pasada Es decir La temporada 2018-2019 Esta camiseta la traje En el verano de 2019 Porque la vi Una camiseta de Madrid En versión jugador Que no tenía ninguna adidas En versión jugador Y la vi muy barata Y dije Venga me lanzo y me la compro Evidentemente sin nombre y sin número Y la verdad es que vino Muy 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 bien Me la he puesto bastante Porque la serie de versión jugador Siempre te da más a ponértela Camiseta de la Champions Como veis aquí Este que fue el campeón En 2018 contra el Liverpool Las 13 Champions ya puestas Y aquí el juguito Del Mundialito de Clubes Así que es verdad Que este año Como el Madrid Volvió a ganar El Mundialito de Clubes Este se ha quedado un poco anticuado Pon aquí 2017 Pero ganó el último Mundial de Clubes En el 2018 Y el caso es que Bueno una camiseta Que en cuanto a diseño Tampoco nada del otro mundo En fotos y en el partido Como siempre digo Mola más Luego cuando la tienes No mola tanto Pero bueno Camiseta negra Con detalles en blanco Y son dos colores Que siempre pegan muy bien Y el Madrid Pese a que no es un equipo Que yo siga mucho Y que me flipe Una camiseta más Que la verdad es que Como digo me pongo bastante Y ya que estamos No sé Me apetecía hacerlo Vamos a acabar con las camisetas Del Getafe Son dos camisetas idénticas Vemos primero La camiseta azul Y el mismo patrón La camiseta en rojo ¿Vale? Camiseta del Getafe Que siempre tiene el fallo De la bandera O sea la bandera Lo veréis en las reviews Si veis mis reviews Las hacen muy mal los chinos No sé por qué El resto de la camiseta A mí al principio Era una camiseta que no me gustaba mucho Además te puse un tweet Dije Joma no decepciona Siempre las camisetas que hace Con el Getafe son muy feas Pero bueno no sé Al final la fui viendo Y me gustó bastante Cosa que ha pasado este año también El Getafe ha hecho El mejor año de su historia Para mí O sea quedar quinto Increíble Yo soy socio del Getafe Y increíble la temporada que han hecho Como habéis visto Me la compré de Gené Para mí el mejor central Del Getafe este año Y yo qué sé Podríamos decir Yo creo que de su historia Si nos ponemos a analizar Todo lo que ha jugado Los pocos goles que ha recibido el Getafe Y lo bien que juega el Togoles Y en el otro lado Pues yo creo que el mejor jugador De la historia del Getafe Por lo menos ya es el máximo goleador Y es Don Jorge Molina Llevan pocos años Lo ves en el Getafe Y mucha gente me dirá Ala pero que pocos años llevan Te estás olvidando De jugadores importantes Sí pero no sé Yo como lo he vivido tan de cerca De verdad pienso que son dos jugadores Que bueno evidentemente La historia del Getafe Jorge Molina ha entrado Y Gené Los que tengamos memoria Pese a que se vaya este año O el que viene Porque fue un jugador muy bueno Y va a durar poco en Getafe Nos vamos a acordar Porque de verdad que ha sido De lo mejor que ha tenido el Getafe Las camisetas son de Roma No está nada mal para ser Roma La verdad El material es bastante bueno Y bastante similar al original Solo tiene un fallito Que de hecho ni enseñé la review Porque yo me di cuenta posteriori Y bueno sin más Pues estas dos son las camisetas Que son las que quería acabar Ya que yo soy del Getafe Puedes acabar con las dos camisetas De mi equipo por así decirlo Aunque ya haré un vídeo En el que explico de qué equipo soy Y cómo vivo el fútbol Y cómo es todo Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un vídeo Creo que bastante largo Me alargo de lo habitual Pero bueno es lo que hay Tenía que subir todas las camisetas La semana que viene Tendréis un nuevo vídeo De las camisetas Ya que me compraré Para la temporada 2019-2020 Ya sabéis que me he comprado La de la Roma Me he comprado también otra Así que podéis decirme A ver si sabéis cuál es Y como os he perdido Que dejéis vuestro like Que os suscribáis al canal Y que seguid dándole caña Porque yo estoy súper encantado Con vosotros Espero que vosotros también Lo estéis conmigo Pese a que hablo Y hablo y hablo Y hablo muy rápido Y a veces ni os enteráis Que tendréis que poner Sus títulos Como digo Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribíos Y nos vemos chicos El domingo que viene Adiós